Quisiera pintar tu día con mil colores brillantes Para que tu corazón no me olvide un instante Yo no sé que hay en tus ojos que me ponen talirante Cada vez que me refleja que sea por interesante Mi queridadita, suspirar por tu querer es una vida gratuita Como lo que si ya se vuelvo primero de planifica No ves que me estoy muriendo por esa linda boquita Por besar tu labio tierno, dulce como mi asiarita Escribiste poesía, de tarde y de mañanita Mucha llamante caliente, como olvidar tu sonrisa Y cuando te vio llegar, el corazón me partita Como muriendo decir, llegó la que nos invita Además que es un buen comienzo, escúchame ya medita Si usted me dice que no, la espera de que esté lista Porque no quiero escuchar que he llegado muy a prisa Barbar, bar, 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 par Pensa que da ahí en tus cofas pequeñas Que no haya pareja aquí también tenemos otro brazo otro brazo, pero lo que está diciendo es que estábamos niños yo tengo un Juan Castillo y compadre que aquí va a cantar este brazo, ahora compadre compadre, ya que la tarea es la suya compadre compadre, ya que la tarea es la suya compadre compadre, ya que la tarea es la suya compadre compadre, ya que la tarea es la suya compadre tu piel suave nuevamente, yo te pudiera decir que somos muy diferentes pero ella es la que comanda en todo mi continente ejerdaíta, si no me quiere creer, pregúntale a la sujita el camino del potero y hasta lo viejo te quita ellos me vieron llorar, martes de mañacita cuando solo en el corral, me dejaba tu quita olvido soy yo contigo, miro tu imagen clarita por eso estoy convencido, sin pararte una casita ya que no veo de motivo, ni de príncia mi conquista por tu nombre enamorado, lucha por tener la dicha vámonos pa' mi llanura, empotran calandrisa que más trato sabanero, con lo fresco de la brisa acariciarán tu rostro, perfumando tus bombillas y yo gritaré contentos, arpa, que llegó la guisa y yo gritaré contentos, arpa, que llegó la guisa